Luego del incremento del 221.3% del token RON los últimos 30 días, ha despertado el interés en algunos inversores al ver las jugosas ganancias que brindó este token. Pero más allá del tema de inversiones, esto no es ninguna recomendación, sino te voy a recordar que este token es el utilizado dentro de la red de RONING. Esta red es la que va a albergar todos los juegos que forman parte de este ecosistema, incluidos en el Axie Infinity. Por eso este token siempre ha tenido alto potencial, pero había tenido una caída estropitosa y todavía, a pesar de este maravilloso incremento, no ha alcanzado los valores de salida. Si deseas conocer más de este token, acá ya sea en CoinGecko o en CoinMarketCap, puedes ver el light paper y puedes ver cuáles son los validadores, cuál es el propósito de este token y toda esta información en la cual ya que se ha mostrado que entre los validadores está Google como uno de los más reconocidos. Entonces, dicho esto, cuando nosotros vamos a comprar este token, nos enfrentamos a algunos obstáculos. Esos obstáculos pueden ser cómo lo puede encontrar, ya que se puede encontrar directamente en la Desk y no está listado en las más grandes exchanges. Entonces, hay que seguir algunos pasos en los cuales te mostraré hoy las dos formas que considero más eficiente si deseas adquirir este token. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Mi nombre es Gabriel Moreno y el día de hoy te voy a explicar las formas en las que a día de hoy se puede adquirir el token ROM en caso que desees tenerlo dentro de tus wallets. Entonces, voy a colocarte por acá en pantalla para que veamos algo importante dentro de lo que es esto. Cuando nosotros nos vamos en cualquier, ya sea en CoinMicroCab o en CoinGecko, podemos ver dónde está listado este token o dónde lo podemos adquirir, cuáles son los medios de comercialización. Y principalmente es Katana. OKX al parecer es una exchange, pero nunca la he utilizado, por lo cual no la voy a incluir en este tutorial, pero te explicaré cómo puedes obtener dentro de Katana lo que es el token. Podemos saber aquí cuáles son los pares, es decir, con qué criptomoneda la podemos intercambiar. Entre ellas está el WTH, el AXS, USDC y el SLP. OK, entonces cuando nosotros nos vamos directamente acá, esta sería la forma más sencilla de poder hacerlo. Podemos abrir nuestra Running Wallet. OK, asegurándote de que la tengas instalada desde los sitios oficiales. Verifica eso porque puede ser muy delicado. Esta información ya ha pasado en escenarios que han intentado copiar esto y han engañado algunas personas. Así que asegúrate de hacerlo de la página oficial. Dicho esto, simplemente tendríamos que abrir nuestra Wallet. Indiferentemente, si eras una persona que tenía AXS anteriormente, becas, puedes tener múltiples cuentas. Eliges una y simplemente te vas a la sección de depósito. Directamente desde acá han implementado alianzas dentro de la misma Wallet, en la cual nosotros podemos continuar con una compra por acá directa. Se nos abre esta ventana y aquí podemos ver los cuatro tokens que podemos comprar, entre ellos incluidos el token ROM. Esta sería la forma número uno de hacerlo. Simplemente le damos aquí a comprar y esperamos que esto cargue. Aquí podemos elegir el valor, podemos elegir el valor que sea. Aquí lo tenemos en dólares y debes elegir el país en el que tú encuentras. Como yo me encuentro en Colombia, por eso personalmente lo tengo seleccionado en Colombia. Pero tú puedes colocar el país de tu procedencia. Aquí ya como seleccioné el token ROM, aparece por defecto y nos dice que se incluyen los gas fee. Todas estas cosas ya están incluidas en esta transacción. Entonces, lo único que debemos hacer en este punto es simplemente proceder al pago. Acá ya aparezco en el paso número dos, pero es porque yo ya seguí los pasos anteriores que si lo haces por primera vez va a ser lo siguiente. Lo primero que te van a pedir es el correo electrónico para verificar tu cuenta. Entonces, debes colocar tu correo electrónico y te van a enviar un código similar como cuando nosotros desbloqueamos Binance o cualquier otra aplicación. Te llega un código que debes colocarlo aquí y puedes pasar al siguiente paso. Luego de eso, te va a pedir acá ya lo que es la tarjeta como tal. Ok, seleccionas si dependiendo de tu país puede que acá haya más opciones, pero por defecto la que yo poseo acá es tarjeta de crédito. Entonces, le doy seleccionar y le doy a proceder. Aquí nos dan algunos tips y todo esto y debemos colocar la información de facturación. Colocas tus datos y luego de tus datos se te va a habilitar para que coloques los datos de la tarjeta. Lo primero son los datos de facturación y luego vienen los datos de la tarjeta. Luego de esto, simplemente aceptas, procedes con el pago y ya se te estaría recargando el saldo en el token RON directamente en tu wallet. Hay un paso importante acá. Ok, y es que debes verificar que tu wallet sea la correcta. Luego de que tú colocas el correo, debes verificar que la wallet sea la que tú estás utilizando y que sea la tuya. Ok, entonces para poder asegurarte de esto, simplemente esto lo puedes borrar. Ok, vamos a darle a cancelar, borras la dirección de la RONIN wallet, abres acá lo que es tu wallet de RONIN, copias la dirección y la pegas acá. De esta forma te aseguras que la dirección sea la correcta. Ok, dicho esto, procedes y sigues con los pasos que te mencioné anteriormente. Ok, esta sería la fórmula número uno de poder obtener el token RON. Bueno, ahora te voy a explicar una que es un poco más compleja y hay algunas condicionales que pueden aplicar para este caso. Y es utilizando Binance, la red de RONIN de extracción que tiene directamente Binance conectada con la red de RONIN y puedes extraer un token y luego hacer el swap. Es un poco más compleja, hay que hacer un poco más de pasos y tienes que tener en cuenta que tu cuenta de RONIN si tiene disponible transacciones gratuitas. Porque si no tienes disponibles transacciones gratuitas, de igual forma vas a necesitar RON para poder hacer esta acción, lo cual puede ser una limitante. Pero el paso a paso sería el siguiente. Nosotros vamos a utilizar la red de Katana. Como podemos ver acá, la red de Katana es una DESC, una exchange descentralizada creada por SkyMavis para intercambiar los activos de su ecosistema. Entonces, si nosotros buscamos acá y colocamos katana.runningchain.com, te va a aparecer esta página. Acá nosotros vamos a poder hacer el swap ya sea de WTH, AXS y SLP. Si nosotros seleccionamos, por ejemplo, AXS, seleccionamos el monto y nos vamos acá y podemos ver el token RON. Este sería otra forma de adquirir el RON y le podemos dar aquí a swap. Cuando nosotros le damos a swap, nos aparecen todos los detalles de la transacción, le damos confirmar y luego de esto nos va a aparecer este menú de acá. En tu caso, puede que tengas o no transacciones gratuitas. Si posees transacciones gratuitas, vas a poder seleccionar una transacción gratuita y vas a poder seguir estos pasos. En caso de que no poseas transacciones gratuitas, ya que no estoy seguro si las cuentas nuevas de AXS te dan transacciones gratuitas, de RON, quiero decir, te dan transacciones gratuitas, entonces tendrías solamente habilitada esta opción en la cual requieres de pagar RON, por lo cual no podrías hacerlo. En caso de que lo tengas, la otra opción que suplanta la tarjeta de crédito sería la siguiente. Te puedes ir a la cuenta de Binance. Voy a abrirla y ya te la voy a mostrar en pantalla. Ok, estando acá, cuando ya tú tienes la cuenta de Binance abierta, te vas a la opción de mercados y se te va a ver una interfaz como esta. Acá puedes elegir AXS o SLP. Cualquiera de las dos te aparecen acá disponibles. Ok, y recomiendo Binance porque es el que posee el retiro dentro de lo que es la red RON indirectamente. Entonces, vamos a suponer que elijamos AXS y le damos a la opción hacer trading. Cuando le damos aquí hacer trading, se nos va a abrir otra ventana donde nos va a aparecer la posibilidad de comprar el AXS. Ok, entonces entre estas opciones, mi sugerencia es que elijas mercado si no tienes experiencia. Ok, si tú eliges límite, tienes que colocar el valor al cual estás dispuesto a pagarlo y la cantidad. Entonces, por ejemplo, acá lo están vendiendo a 0.40. Si yo quiero comprarlo de forma inmediata, lo tengo que, perdón, a 11.40. Si quiero comprarlo de forma inmediata, tengo que colocar 11.4 y coloco la cantidad que quiero, por ejemplo, 200 AXS. Ok, aquí me dice la cantidad en dólares que serían 2.280 dólares para poder comprar esa cantidad. Si nosotros lo colocamos en mercado, nos va a pedir la cantidad en dólares que tengamos. Ahora, aquí puedes ver que aparece BUSD. ¿Qué ocurre si tú tienes USDT? La forma de poder ver todos los pares que están disponibles con AXS es que tú escribas acá AXS. Cuando tú escribes AXS, aquí puedes ver todos los pares que están disponibles, que es USDT, BUSD, BNB, BTC, ETH, AUD, BRL y TRY. Ok, entonces, cualquiera de estas opciones, esta sería la criptomoneda que debes tener en tu cuenta de Binance para poder intercambiarla por AXS. La más general es USDT y BUSD. Lo mismo ocurre con el SLP. Colocas SLP, tiene menos pares, pero aquí podemos ver que se puede cambiar por USDT, BUSD, ETH y TRY. Ok, entonces, eliges cual sea la que tú tuvieses, ya sea USDT o BUSD, que son las más comunes, y eliges la que tienes y con eso haces el cambio. Recomiendo que lo hagas con mercado y estarías comprando al precio actual del mercado. Ok, ¿cuál es la dificultad que tiene límite? Que si tú llegas a colocar, por decir que lo compras a 0.11, vamos a ponerlo 11 cerrado, y le das comprar, no te va a hacer la compra a menos de que el precio baje a 11. Entonces, vas a quedar pendiente allí esperando y no va a ser de forma inmediata. En cambio, con mercado es inmediato. Dicho esto, nos vamos ahora a la opción de retiro. Ok, cuando tú tienes seleccionada la criptomoneda en tu portfolio, te da la opción de retirar. O si estás en tu billetera donde ves tus activos, le das la opción de retirar. Y ya sea cuál elijas, ya sea XS o SLP, la seleccionas aquí. Buscas AXS, te aparece AXS o SLP. Te aparece también. ¿Por qué elijo estas dos? Porque estas son las únicas que pueden ser retiradas dentro de la red de Ronin. Ok, y te va a aparecer directamente en tu wallet, aquí cargado el saldo, si haces un retiro por medio de la red de Ronin. Si tú eliges, por ejemplo, Ethereum y le das acá ETH, ok, seleccionas ETH, te vas a dar cuenta de que acá no aparece la red Ron disponible para ese retiro, por lo cual nunca lo recibirías, así que debes tener cuidado con eso. Ya sea AXS o SLP. Luego de esto, acá colocas tu dirección, abres tu billetera y así mismo, como lo muestra en el ejemplo anterior, copias esta dirección y la pegas acá, ok. Luego de pegarla acá, seleccionas la red Ronin. Vamos a ver acá un momento. Voy a quitar esto. Vamos a seleccionar primero la red Ronin, ok. Y lo pego acá, ok. Ah, ok. Ya aquí se falta un paso, ok. Redes incompatibles se animarán automáticamente. Lo que debes hacer es que en lugar de Ronin le colocas 0X, ok. Colocas 0X y ya ahí, a ver. Disculpa que se colocó aquí al final. Hay que tener mucho cuidado con eso. 0X. Ok, ahora sí. Y aquí va un 0 al final, si mal no recuerdo. Voy a copiarla nuevamente para evitar cometer errores, ok. Selecciono la red Ronin. Ok, ahí lo tenemos. Ya luego de que hayamos hecho estos pasos, colocamos la cantidad que vamos a retirar. Tiene que ser un mínimo de 0.2 y le damos retirar. Luego de esto, se va a ejecutar el cambio. Tengan en cuenta de esto. Se debe cambiar por 0X. Si no lo cambias, a pesar de que aquí aparezca 0X, te va a llegar directamente aquí a la wallet. Debes tener cuidado. Si te sientes nervioso, no estás seguro, sugiero de que lo hagas con una cantidad pequeña primero. Si deseas ese 0.2 que es el mínimo y luego de eso haces otra transacción, ok. Ya que las transacciones por medio de la red Ronin no son para nada costosas y puedes hacer varias, ok. Entonces es una forma de probarlo y de asegurarte si te fijas acá cuando lo estuve escribiendo. Menos mal ocurrió acá en el vídeo para que veas de que tienes que tener cuidado porque cuando empiezas a escribir, se empieza a escribir al final. Si lo borras, puede que armar la dirección. Y con que te equivoques en un número, en un espacio o lo que sea, puede que armar la transacción y puedas perder tus fondos. Entonces debes tener mucho cuidado en este paso, ok. Dicho esto, luego de que hagas eso, te va a aparecer el saldo acá disponible y lo que tendrías que hacer es irte directamente a Katana, eliges el monto, le das cambiar, swap y aceptas la transacción. Estos serían los dos pasos principales que yo sugiero si deseas adquirir este token que va a ser de utilidad dentro de esta red, ok. Compártelo esto a más personas que tengan dudas de cómo adquirir Ron al día de hoy, ya que estas son las dos formas que considero más eficientes, seguras, una utilizando tarjeta y otra sin utilizar tarjeta de crédito. Dale a like, suscríbete, comparte con más personas, coméntame si tienes dudas adicionales y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chau, chau.